Desde Cancún también Ay que padre también ya quiero ir Que padre Uri Que padre que Que tengas ahí la playa Que tú me bailaste a mí Moviéndate Tu el fin de bailar Te vi a ti Tienes sol y si Requito me puse ventas Si me explico Que tú solo encuentro Entre tú y yo Olví de cierto rato En el momento Vívetelo Si a mí Mami Tú me permites fluir Verá que es fácil De tener paletas Si nos queda Casi Pa' que se reineta Que ya estamos Por mí Que es lo que hacemos aquí Porque tú me bailas así Como si estuviéramos Como en la cama Que rico Tenga Nacias Alte Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Aca otra acá Que dice saludos De San José De Costa Rica También Saludos 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 Otros acá Que dice Oregón Saludos Tijuana Saludos También Que comida te gusta Mi comida favorita Los tacos Toda la vida Amo los tacos Puedo comer todo el día tacos Una vez comí Literal Comí todo el día tacos Literalmente Me encantan los tacos O sea Un día me acuerdo Que decidíme tacos Y luego recelto Que comí tacos Y luego después Cené tacos Literal Me encantan Me encantan Me encantan Los dios Literal Puedo comer todo el día tacos Me encantan Tijuana 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 También saludos de la Ciudad de México Saludos también de la Ciudad de México Me gustaría regresar Está por allá en la Ciudad de México No te pases Oigan, a ver, voy a poner una relaja ¿Cuál se puso? Ay, mira, te espera de Arca Está muy buena esa rola Vamos, que no me la sé Bueno, me la sé muy bien Hablando del Rey de Roma Que ahorita hace rato estábamos haciendo de Flow Factory Pues nada, mañana ya sale la roda de Alex De la mano de Flow Factory De Exit 5 De Yaran También en colaboración Pues también que estuvo ahí en producción Franco Y también Alfreda Entonces, hay mucha gente detrás de todo esto Que también mañana se va a ver el resultado Mañana 15 de octubre Sala la rolita nueva de Alex Para que no se la pierdan Mi hermano Alex, Alex Otelo Porque hay gente que pregunta ¿Cuál es nuestro parentesco? Este, es mi hermano Entonces, sí Ahí lo pueden seguir en sus redes sociales Es como arroba Alex Otelo Y pues bueno, ahí va a estar la rolita En las plataformas digitales Hasta mañana Aprovechemos el momento Haciéndolo lento Tu madre llega mañana En mi cama Yo te abrazaré Hasta mañana Haciéndolo lento Haciéndolo lento Tu madre llega mañana Yo sé que tú quisieras Que me quede Y yo también quisiera Pero yo no se puede Debajo de ti Pállese que llueve Terminas más que mojada Eso siempre te sucede Nos estamos provocando La visión Pasamos De tu habitación Ya viene escuchada esta rolita De Arcángel De la cocina Llega así Hace mucho ruido Y noto que nadie está Solo venía cumplir tus deseos Ya que tu mamí no está Sonido la escalera Con pasos frutantes Pa' que decir Y despechar Te veo una nota Prillando en la puerta Diciendo Entra Que te esperaré Hasta mañana Y me abrazaré Hasta mañana Hasta mañana Llega mañana En mi cama Ya te abrazaré Hasta mañana Hasta mañana Llega mañana Oigan ya casi me voy Uy Y volve 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 A tus brazos No, no es cierto Estaba jugando Pero Está chida Esa ropa ¿Cuál es eso? Tencho Corleone Ahora vamos a poner una Para Para cantar Para cantar Ay, le puse una que no era Espera 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 Mira esta Está buena Versión Romeo Santo ¿A qué hora Suben el video? Al parecer Como a las 7 Sí Mañana Neta No voy a responder Yo también canto Cuando sale ese anuncio Dicen por acá Sí ¿Por qué sigues con él? Si borracha Me confesaste Que él no te lo hace bien Tú me calientas la comida Pero no te sabes comer Si pruebas No vas a volver No ¿Por qué sigues con él? Si borracha Me confesaste Que él no te lo hace bien Tú me calientas la comida Pero él no te sabe comer Una de bachata Creo que hay una de Roma Sartos De Chifonati Que también está buena Creo que es de bachata O no sé Bueno, ahorita la pongo Ah, extraño Tu personaje es de Celestina De Celestina Sí Ah, yo también La cita La cita Perdón Sí Figes con él Si borracha Me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas Si pruebas No vas a volver No Porque sigues con él Te borracha Me confesaste Que él no te lo hace bien Tú me calientas la comida Pero él no te sabe comer Pero él no te sabe comer Si pruebas No vas a volver A ver Vamos a ponerla Ay, ¿cómo se llamaba? Ya se me olvidó A ver, espérense Ay, no sé A ver, lo voy a poner Nati y Romeo Santos Nati y Romeo Santos Aquí se dice ¿Por qué sigues con él? Si borracha Me confesaste Que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Si pruebas No vas a volver La versión es donde mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste Con tu pésima actitud Nunca pude ser Quien era Por amarte a tu manera Me olvidaste de ser yo Bueno, vamos a bailar Bueno, vamos a bailar Me estoy riendo Me estoy riendo aquí En un comentario Muy río Bueno, pensé que me estoy riendo De loca Pero no Estoy riendo aquí Un comentario que me ríe Pero es que estoy aquí No la mejor versión de ti No, 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 no No, 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 no Sigo leyendo sus comentarios. 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 Esa que me arrebataste con tu celos sin sentido. Sigo leyendo sus comentarios. Sigo leyendo sus comentarios. Disfrutar de la mejor versión de mi... Ahí está para los que me pidieron una palabra. Sigo leyendo sus comentarios. 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 Ah, voy a poner la misma Todavía me acuerdo de ti, sí, así se llama Macarrón, chacarrón Ni me la sé Mira, ahí está, está buena Ya tiene un rato, pero está padre La de Peter Languila, ah, esa es como pegó Esa pegó cañón La acerejé también Solo solito en mi habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calma, aunque yo voy en camino, amor Calma, aunque yo quiero contigo Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Queda por la hora Ya se la dormí Sin pijama, sin pijama Voy a encontrarle mi secreto a tu almohada Mientras te toco como guillo y amada Me manda fotos, postricos, mostrando todo todito Cuando llegué, levantamos la cama Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Deja el drama Enciéndeme la llama Como no vine al mundo Esa es mi mejor pijama O esto que te queda Seré tu día hasta la mañana La pasamos romántica Sin pilo lo tomo a ti Botamos el manual Andamos cantando el cannabis Siempre soy una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale boom, 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 boom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Te hecha cosas con mi boom, 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 boom Control pa' ganan los dos Así que dale boom, 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 boom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Te hecha cosas con mi boom, 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 boom Gol, vete, dame el gol Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Aquí también se dice Son las mayores Nos vamos pa' tu casa Fumando marihuana Sin pijama, sin pijama Baby, yo hoy no vamos a dormir La cara, yo hoy no vamos a dormir La tina, yeah, yeah Baby, yeah No, hombre, me estoy riendo solo Pero me da risa en los comentarios Ay, aquí tiene otro celular, pero ya no A mí me gusta Que me digan poesía Aludido por la noche Cuando hacemos groserías Me gusta un caballero Que es interesante Que es un buen amigo Pero que es un buen amante Que importan unos años de más Mayores Eso que amas, señores No es lo que te abre la puerta Y te manda flores A mí me gustan más grandes Una canción de Pablo Londra No sé si me sé alguna A lo mejor sí Loca Loca A lo mejor Loca Yo no soy viejo Pero tengo la tonta como uno Si quieres a la cama Yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con 21 Yo dispongo hasta tu locura Es un amigo tan segura Otra acá también que dice no me sé no me sé ninguna de Juan Gabriel yo no quiero un niño que no sepa nada prefiero un tipo que me dé la traiga a mi me gustan los mayores que se llaman señores la puerta hoy te manda flores a mi me gustan los grandes quiero los que van a la boca lo beso que quiero darme y que me vuelva loca mira aquí hay una también es chida no lo trates no no me trates de engañar sé que tú tienes a otra ven y me quieres para mí en realidad ese pedazo me acuerdo no lo trates no no me trates de engañar sé que tú tienes a otra y a mi me quieres para mí canta una de las cash también que es la de la que cantaba la que me llevó a tocar cantar en el programa también no lo trates no no le trates de engañar sé que tú tienes a otra y a mi me quieres para mí quiero ser mi amor sincero me pide por favor me promete el mundo entero sé cuál es mi valor y no quiero un maldelo tengo un corazón y verás con amor un hombre realista estoy lista para perrear estoy lista no lo trates de engañar no me trates de engañar sé que tú tienes a otra y a mi me quieres para mí yo no te engañé mamita tú sabes lo que está intentando por el sí comienzo yo no te engañé mamita tú sabes lo que está intentando por el sí comienzo te entero que de hecho esa rolita es un refrito como dicen que en realidad pues ya hace mucho tiempo nada más la remasterizaron y pues hicieron una nueva versión ya si ya tiene rato pero esta vez es chido saludos a Veracruz saludos 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 gracias por todos mis corazoncitos que me ponen de este lado así salen muchos gracias gracias Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salgo ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negarlo Por ti no puedes ser leal Criminal, criminal Tu estilo, tu robo, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, muy criminal Tu estilo, tu robo, baby, muy criminal Criminal, criminal Ya la van cantando conmigo Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo salvar Lo que tú mandas puede besar Tú me dices que yo me dejo llevar Y se da cual que tienes un feo Que más son de tu criminal Baby, si un milagro le pido con la rica Solo la pides de leíte Y se ponga así Salvaje, báilame, pero con coraje Deja que te pinta y a ti te suma el traje Miento Si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salgo ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé, yo no puedo negarlo Lo siento Por ti no puedo ser leal Criminal, muy criminal Tu estilo, tu robo, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, muy criminal Tu estilo, tu robo, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Como tú lo haces, rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo a papel Tú debieras ver Para mí problemas que no quiero resolver No Tú me encantas Yo no te quiero mentir Tú, tú eres para mí No te quiero compartir Si mala maña La cosa se nos daña No te exido Y a mi cuerpo a ti te extraña Tu me pidas como que te pongo mal De lejos yo quiero observar Lo que tú me dejo es de pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tiene un flow Demasiado, muy criminal Que criminal, que criminal Tu estilo, tu robo, baby Muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, muy criminal Tu estilo, tu robo, mami Muy criminal Criminal, muy criminal ¿Quién me recuerda que te lo brin? Criminal, criminal La ondula Ah, esta mira está chida Esta mira está buena ¿Les gusta? A mí me encanta Está bien frega Está súper sexy esa rola Como que el sonido Está bien relajado Está bien relajado Está bien relajado A ella le gusta cuando va a jugar un chão Me pide que me quede Ponte el filtro de pelo azul Ok, a ver Tanto que me ha rogado ¿Qué? ¿Qué va a pasar? A mí no me tienes que mandar A mí me gusta cuando baja de un chão Te pido que se quede ambiciado Me dice, baby, soy interesado Si quieres, yo me quedo pa' tu round Está bien chido Mami, soy interesado Si quieres, yo me quedo pa' tu round Tú sé que me quieres ver Bajando por toda tu piel No puedes tomarme en serio Enredarte en mis pernas es lo que quieres No se vale el empate Esta es otra, dale a que mate Hasta que uno de los dos se mate Si quieres, no bajo No se puede ver No se puede ver ya Tú me dices que ella Sigue ahí y te latino Viendo las estrellas Semi acelera Hasta abajo se va Y como ella lo hace No la hace pa' el dedo Se ve que no trabaja en su tiración Me pedí que me ayude con una misión Que me entera entera de satisfacción A mi me gusta cuando baja de un chão Le pido que se vea ambiciado Me dice, baby, soy interesado Si quieres, yo me quedo pa' tu round A mi me gusta cuando baja de un chão Le pido que se vea ambiciado Me dice, baby, soy interesado Si quieres, yo me quedo pa' tu round No manches, está genial ¿Dónde está Ale el cabello? Que en la neta yo no lo veo Oigan, no sé dónde está el del cabello Me pidieron el del cabello azul Ay, qué raro Entonces de que no sé Vean este filtro A ver si se ve Mira Yeah Soy un hada Soy un hadamiada Este party es un safari Este party es un safari Todos miran como bailas Hoy tú andas con un animal Se ve un party Este party es un safari Todos miran como bailas Hoy tú andas Baila pa' mi Vente conmigo completa Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Solo conmigo Vente conmigo Vente conmigo Solo conmigo Todo ese cuerpo que tient 오히려 Me vuelve loco igual cuando baila con esa mirada, mi boca, mi puto, tan loca. No sé si se vea. Oye, papi, con mis amigas para el parque, tengo algo con un animal. Wepi, así es lo que me gusta. Me llamo princesa, voy a coger perfecto. Me llamo princesa, voy a coger perfecto. Mira este texto que se me ve la cara como de Homero Simpson. No, ya tengo sueño, bye. Como bailas Hoy tu andas Vente conmigo En sola conmigo Vente conmigo En sola conmigo Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo En sola conmigo Se está empezando a trabar Oye papi Conmigo me son mis casas del party Tengo algo con un animal Tendría tsunami Digo que me gusta Todo en tu frente ¿Por qué está? ¡Por eso! Eh, van a pensar que ando mal Pero es que la verdad es que ya me hice O sea, ya me empieza a pegar Pero que quiero Como que ya me desvela un chorro O sea, ¿qué otra? ¡Ahhh! ¡Mmm! ¡Curado! ¡Ah, caray! Uy, qué buena rola ¿Cómo lo mueve esa muchachota? ¡Que seota! En la mil rebotan, 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 rebotan Este mero Espérate No, pero ese no es No, pero ese no es Mira este Mira este No, está en la mil Robotan, rebotan, rebotan, rebotan ¡Oy, lo! No, papá Aquí no hay drogas de nada Hoy Ya empezó la gente Hater Ay, o sea No se puede una divertir sanamente Porque ya Está drogada No, muy mal, muy mal ¿En qué momento? O sea Tengo como tres horas en el live aquí O sea Es natural Mi locura, hombre Si no tomo, hombre Que seguramente voy a andar drogándome Que me lo entienda Que te ofenda Entienda Que, que Como lo mueve esa muchachota Rebota Rebota, rebota Rebota, rebota ¿Cómo lo mueve esa muchachita? Metiendo el demo y no se quita Yo tengo el ritmo de la bebida Nalguita, tita Nalguita, tita ¿Cómo lo mueve esa muchachota? Metiendo el demo y no se quita Y yo tengo el demo y no se quita Bota en rebota Esa muchachita Esa es el demo y no se quita Esa es el del demo y no se quita Esa es el del Nalguita, nalguita, nalguita No, 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 no No, 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 no Debe, pero es bello El guayra El guayra Me van a regañar porque Ya, ya es tarde Yo aquí haciendo mi Mi papá Y en mi casa Que tengo todo aquí Toda la fiesta aquí abajo con ustedes Su novio con otra gente Los amigos subieron un estado Hoy la barra se va Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos de merda Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Se te es otro que se jode también Música Ella baila como nunca Ahora a lo oscuro y sin disimulo Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Se te es otro que se jode también A caray Música 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 Cuando no te sabes una rola Nada más te hacen las terminaciones Es que nada más es el final y ya No te la sabes Oigan Pues Ponen la música Ella baila como nunca Ahora A lo oscuro y sinísimo Lo guiando la pena a la piel La música Ella baila como nunca Ahora Hacen lo que quieres cuando quieres Si no quieres Ponen la música Ella baila Fuma Toma Sola Joder veralón Jajaja Había ella La botella Ahora A lo oscuro y sinísimo Olvidando la pena en la piel Ahora Hacen lo que quieres Cuando quieres Si no quieres Es que es otro que se jode también Música Ella baila como nunca Ahora A lo oscuro y sinísimo Olvidando la pena en la piel Ella baila como nunca Ahora Hacen lo que quieres Cuando quieres Si no quieres Si te gusta Que se jode también Jajaja Rancel Oigan pequeños Ahora sí ya me voy Ya me voy Ya me voy Ahora sí ya Ya me tengo que ir Este pues sí verdad Este pues fue un gusto platicar con ustedes Y pues sí pues La verdad es de que Pues ya es tarde Verdad Y pues ya Ya es hora de irse a dormir Verdad Hay que le tiro la letra No me voy a dormir Pero la verdad es de que sí Tengo que chequear unas cosas Entonces este Pues sí Mañana Ay se me salió un gallo Para mañana Este Pero pues sí Ya los dejo Pequeños Aparte que me duró la espalda De tanto estar aquí sentada Hay que bailar Un poco Para que se me quita el dolor La espalda Oigan no me tome en serio Con ese filtro Ay o sea No puedo ni yo misma Conmigo misma No manches ya Que risa Hace el maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Cambió Cambió Me está pagando Se fue el dolor Quiero seguir Dando Aguinta Otra hora No hombre No manches ya Si está en la calle Si está en el detalle Ya me voy Si está en el detalle Si está en el linda Como si me tiran Siempre en línea Tengo que me Ahora todo Cambió Me toca a ella Me haría una botella Gracias al maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Ahora todo cambió Me toca a ella Me haría una botella Gracias al maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Y ahora todo cambió Comienzo por su estado Ahora te toca Cala sentado Cambió de número Y ni piensa en la mano Ya hubo tu número Número Y tu mismo Número Ya hubo un momento Si está en el detalle La pensión Una canción Y tu suena Esa es la etapa Cuando tú no estabas Cuento todo lo que Ella no la mataba Poco a poco Ya no te necesitaba Que ella me haría Pero no lo hablaba Diciendo que fue Falta de actitud Pero en esta relación Ni son más que tú En un estado Te manda decir Que ahora todo cambió Te toca a ella No ha dado una bofeña Gracias al maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres Y no te quiere ella Y ahora todo cambió Ay, cómo dicen Es el reto de live De 24 horas Y debemos dormir Y roncar De hecho no ronco No ronco Para nada Entonces pues no hay problema Con eso Entonces pues Ni van a escuchar nada No, voy a entrar así Porque si en realidad Pues ni ronco Ni nada Entonces Sí, a mimir Todos No, no tengo nada En los dientes Es que se pone una cosa De repente Se pone un filtro Oigan pequeños Ya me voy Ahora sí Ya Pues Por ahí Ahora sí Vamos a quitar el filtro Y voy a quitar Con ustedes Les voy a recordar Que mañana Ya sale la rola De Ale Mañana 15 Ya sale Este nuevo sencillo De Alejandro De mi hermano Alex Y para que también Estén pendientes Es a las 8 8 7 7 Sí A las 7 Sí, ahorita de hecho dije 7 Sí, a las 7 Para que estén pendientes De sus redes sociales Arroba Alex Otelo Ya va a estar Arriba En todas las plataformas digitales Entonces igual Para que no se lo pierdan Y puedan ver el video Y la pueden escuchar Yo sé que les va a encantar Entonces Este Pues nada Esperemos que les guste Que es una rola Que se ha Se ha desmergado Mucho por hacerla Para ustedes Que se implique También con ella Y pues bueno Ahí también Estén pendientes De mis redes sociales Próximamente Que también sale mi rola Y estoy bastante emocionada Por eso Entonces Dentro de pocos días Ya también la estarán escuchando Y pues bueno Igual también Que estén pendientes Pues de mis demás Redes sociales Todas Estoy como Arroba Marina Otelo Ya lo saben Déjense de Pensar De los Fakes Porque Ya ahorita En estos tiempos Ya no No se puede creer Cuál es fake O sea Entras directamente Aquí a mi A mi biografía Y ahí tienes Todas mis redes sociales También están Los links De todas mis cuentas Que al parecer Creo que está la de TikTok también En Twitter Tengo la de Facebook Y Facebook Tengo la de Twitter Y así Todas Entonces Bueno Todas Estoy como Roba Marina Velo Y Porque sigues con él Si borracha Me confesaste Que no te va a hacer bien Le calientas la comida Pero no te sabe comer Si pruebas No vas a volver No Bueno pues ya Muchas gracias a todos Por su apoyo Por su cariño Por estar Aquí para mi Por Siempre estar Comentando Dando like Estar aquí al pendiente De todos los Lives que hago Muchas muchas gracias Los adoro Los quiero muchísimo Que Dios los bendiga Y pues ya saben Lo de siempre Que sigan sus sueños Que luchen Por lo que quieren Que realmente No es difícil Si no Lo difícil Pues es este Yo creo que No hacerlo Que estás lamentando Toda la vida En que Pasen los años Y que digas Hubiera estado padre Luchar por lo que quería Pero ahorita ya no se puede Porque ya estoy en rujo Entonces Háganlo ya En el tiempo Que sea debido Para cada quien Obviamente Los tiempos de Dios Son perfectos Pero Digo No se duerman En sus laureles Sino que Lo hagan Luchen por sus metas Cada uno tendrá Metas diferentes Obviamente Entonces Pues nada Luchen por ello Y Pues que si No No se No se dejen de lado En ese tipo de De cosas Que son importantes Realmente Pues es hacerlo Para ustedes mismos En su vida Entonces Que mejor que hacer Lo mejor Para ustedes mismos Pues que tengan Dulces sueños Pequeños Dios los bendiga Muchísimo Y pues ya me desvelé Con ustedes A las once Próximamente Estaré haciendo Otro live Lo más probable Es de que La próxima semana Entonces Para que también Estén pendientes Tal vez no avise Tal vez si avise Entonces Para eso Tienen que estar pendientes No hay excusa No hay excusa No hay excusa Que te te da Mila en la medusa Esa es la calabusa Calabusa Usa Que cojones Adiós Los quiero Los adoro Chao 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 Chao